hola y saludos a toda la gente amigos que vienen aquí al canal a ver este tipo de vídeos y en esta oportunidad vengo a traerles esto del airdrop que nos dieron de edmos no sé si recuerden aquí en el canal algunos amigos les mostré no cómo reclamar este airdrop con nuestra cartera de metamax esta es la página del airdrop de edmos un token que nos regalaron por aquí a mí me regalaron 13.5 13.5 tokens de edmos fue lo que recibí porque hicimos algunas pues intercambios me imagino con la cartera de metamax y pues bueno me acreditaron estos 13.5 tuve amigos que les regalaron 25 que les regalaron 7 pues no sé a qué se deba pero a diferentes personas nos dieron diferente cantidad de tokens que pudimos reclamar por aquí les dejé el vídeo aquí en el canal aquí lo pueden encontrar miren vamos a ir a esta parte del canal y es este el vídeo este que está por aquí que se dice que dice por aquí edmos airdrop reclama el 100% del airdrop con que aunque con tu metamax criptomonedas gratis este que está por acá este es el vídeo para si usted no ha reclamado este airdrop pues venga y lo reclame aquí le digo paso a paso cómo puede reclamar el 100% del airdrop porque está dividido en cuatro en cuatro pues cuatro cosas que tenemos que hacer para poder que se nos pueda acreditar este airdrop miren estas que están por acá aquí tengo yo el 100% de los 13.5 me lo dividieron en 25% al hacer estas tareas de por acá todo eso lo va a encontrar ahí en el vídeo que está aquí en el canal es un vídeo que ya tiene tres semanas aquí montado en el canal y algunos de los amigos me este vinieron y lo reclamaron y se los acreditaron ok entonces algunos de ahí como yo nosotros algunos de los amigos pues que hicimos con este airdrop pues a mí con los 13.5 que me dieron por acá les dije que iba a dejarlo en stake lo de gen staking prácticamente pues nada más lo puse en stake en los 13.5 y bueno pasaron algunos días o semanas y vine para acá para ver cuánto había hoy obtenido con respecto a las ganancias del staking y me llevé una grata sorpresa porque ya tenía alrededor de 5 punto y feria de de tokens etmos acumulados en ganancias entonces me he puesto a estudiarle un poquito a esto del airdrop y yo dije por qué se me hicieron esta cantidad de tokens está dando bastante en cuanto a lo que es el staking me pareció muchísimo lo que se me juntó prácticamente la mitad de lo que me habían otorgado y pues bueno he estado haciéndole el seguimiento día con día a este staking del airdrop de este token etmos le he estado haciendo el seguimiento les voy a enseñar por acá y vean ahorita tengo en staking la cantidad de 20.68 etmos acumulados en staking en esta plataforma y todo esto ha sido pues totalmente gratis con los 13.5 que me dieron pues ya tenemos 20.68 etmos aquí acumulados ok el precio del etmos pues miren acaba de subir hace poquito ha estado subiendo también bajó eso es más que la la verdad esos 20.68 vamos a ver cuánto significan en este momento y son 32 32 dólares 32.88 dólares que son muy buenos y bueno comentarles que yo he estado haciendo cada día todos los días a las 2 de la tarde el interés compuesto para ir incrementando esta cantidad de etmos de por aquí cuánto estoy recibiendo aproximadamente de cada 24 horas del token me han dado en estos últimos tres días que le he estado haciendo seguimiento 0.44 0.44 fracciones del token etmos es lo que me han estado otorgando por acá y la verdad es pues una buena cantidad y me parece bastante bien en cuanto a dólares ese 0.44 que me están otorgando me están dando 70 centavos de dólar todos los días y bueno esto me ha puesto a pensar un poco no sé vengo a pedirles opinión que piensan ustedes con respecto a este token que nos regalaron de por aquí si valdrá la pena o no valdrá la pena entrarle más fuertecito a esto del staking porque la verdad he visto algunos vídeos también ya hay en la red algunos vídeos busquen los vayan a ver de gente que supo más o menos pues cuánto eran las ganancias que estaban otorgando hace dos semanas por acá y han ido ellos más inteligentemente haciendo esto del staking conozco o he visto vídeos de gente que incluso han invertido una fuerte cantidad en esto del token etmos pero bueno yo vengo a platicar con ustedes para tomar algunos puntos a consideración y que me ayuden a decidir qué es lo que piensan ustedes y valdrá o no la pena entrarle a esto del staking ok a ver si vale mucho la pena entrarle a esto de las ganancias que nos está repartiendo en staking vamos a ir miren voy a dejar me cierro por aquí vamos a ir a esta parte es una página que les voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes la estén monitoreando también es esta página que aparece por acá dice monitor punto brombo punto io donde pues nos muestran algunos datos de este toque en etmos nos muestran algunos datos de por aquí dice acá que pues bueno el precio del token es de 1.59 dólares el market cap es consta de 311 millones es lo que hay en este airdrop repartido hasta el de este momento que lo que hay en circulación es 195 millones de tokens y esto que es importante el apr esto que está por aquí que es lo importante de por acá en la pr es de ochocientos trece punto setenta y nueve por ciento al año esto que significa miren esto significa que si tenemos el ochocientos trece punto setenta y nueve por ciento entre trescientos sesenta y cinco días que tiene el año nos están pagando ahorita un dos punto veintidós por ciento diario que es bastante bastante bueno si lo multiplicamos por treinta días esto significa que vamos a ganar un sesenta y seis punto ochenta y ocho por ciento al mes está pagando bastante bastante porcentaje te pagan en el token de la plataforma te están pagando con lo mismo token etmos es lo que te están adjudicando por acá este es el apr que ha sido muy interesante y bueno también comentarles que yo he estado viendo que este apr con el transcurso de estas tres semanas que les mostré desde que les traje esta repartición de este token pues ha ido bajando en el transcurso del tiempo en estas tres semanas yo he visto que el apr ha bajado desde mil doscientos por ciento ahí luego vi otro vídeo de otro compañero por acá que venía el apr en mil cuarenta y tantos por ciento y bueno yo le he estado dando seguimiento desde que estaba en ochocientos ochenta por ciento ochocientos cincuenta y bueno ya ha ido pues bajando ochocientos tres trece por ciento ok esto porque va bajando pues bueno acá en esta parte como pueden ver aquí hay cien millones de token disponibles son 100 millones de token lo que van a repartir de este token etmos de por acá y hasta el momento pues han entregado o sea minado o han repartido en staking 23.28 millones también en el airdrop pues es la cantidad que repartieron por aquí esta parte anaranjada que aparece por acá es lo que se ha repartido de los 100 millones disponibles a medida obviamente que esto vaya incrementando pues el apr el porcentaje anual de ganancias que nos van a dar por hacer staking pues va a ir bajando como también la cantidad de gente que ha ido entrando a este staking pues ha hecho que este porcentaje vaya disminuyendo a medida de que vaya entrando más gente pues este a estaquear más token estos de etmos pues el porcentaje va a ir disminuyendo esto hay que tenerlo muy en cuenta todos y cada uno de nosotros entonces pues es lo que les vengo a traer a consideración no si vale mucho la pena suena bastante bastante bien pues ganar mensualmente un 66 66 por ciento esto que quiere decir que prácticamente si uno invierte 100 dólares o mil dólares o 10 mil dólares si este porcentaje se mantuviera alrededor de mes y medio aproximadamente pues recuperarías lo que es o ha sido la inversión en el mismo token que aparece por aquí y eso pues tiene un plus no un plus muy bueno para todos nosotros también tener en cuenta la valorización del token el costo el valor de este token que bueno estuvo hace poco hace algunos tres días que yo lo noté en 1.15 centavos de dólar vean vamos a ir a esta parte vamos a ir acá a esta partecilla de por aquí acaba de subir miren ha ido pues ya saben esto de la volatilidad en cuanto a criptomonedas pues también es algo que tenemos que tener en consideración ha llegado a un dólar con 80 pero vean por acá ha llegado a bajar hasta un dólar con 13 centavos creo es el mínimo un dólar con 12 y el máximo que ha adquirido este token pues ha sido el valor de 6 dólares con 84 es el valor máximo que ha tenido este token y pues bueno esto pues puede variar dependiendo también la cantidad que entre a esto a pues hacerle a darle utilidad y valor a este token si más personas entran a esto del staking pues por un lado pues este apr irá bajando pero por otro lado también se irá valorizando este token en el precio de por acá del etmos no entonces eso es el riesgo que podemos correr por acá a la gente que ha participado en este tipo de staking y que ya sabe más o menos cuéntenos nuestra experiencia su experiencia básicamente perdón cuéntenos lo que ha vivido usted a lo largo de este tipo de proyectos a su experiencia que tan pues ya sabemos que todo 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 conlleva grandes grandes riesgos verdad y aquí lo peor que puede pasar es de que el apr pues baje baje demasiado de repente cuando más gente siga entrando a hacer staking con este token el etmos entonces irá bajando el apr en el transcurso del tiempo les digo es verdad que se recupera la inversión en este porcentaje el 2.22% prácticamente en que será mes y medio no en mes y medio pero pues si va bajando el porcentaje pues irá irá recuperándose este pues todavía todavía este pues por más tiempo no eso es lo que tiene que tener usted en consideración y pues bueno estos días pues nos ha hecho ver que si es verdad a lo largo de tres semanas pues ha bajado pues un 400% a lo que yo me he dado cuenta no es lo que ha bajado en tres semanas entonces pues ese factor nos indica que para cumplir un mes y medio por acá lo más probable es de que baje bastante también el apr pero bueno también lo peor que puede pasar aquí es de que el precio del token pues se vaya a la chingada al carajo y que también se desplome y eso pues vendría a darnos todavía más en toda la torre si esto este sucediese no el precio del token etmos se viniese hacia abajo entonces pues a eso es los puntos que hay que tener en consideración con respecto a esto del staking del etmos yo voy a ir trayéndoles en el transcurso del tiempo pues les voy a ir trayendo cómo hemos ido incrementando esta cantidad de tokens como ya les enseñé aquí yo inicié con 13.5 no he comprado no he invertido de mi bolsa pero la verdad si estoy muy tentado a invertirle por acá algunos 100 200 dólares para probar algo que esté yo dispuesto a poner en riesgo la verdad y ver qué es lo que pasa este en el transcurso del tiempo les digo ahorita estoy recibiendo 70 70 centavos yo pensaba prácticamente invertirle algo que me redituara una ganancia de pues por lo menos 10 dólares 10 dólares por ahí hicimos la matemática básicamente lo que habíamos hecho por acá y creo que la cantidad de edmos que teníamos que comprar eran alrededor de 300 dólares con esos 300 dólares diario el staking me estaría dando aproximadamente esos 10 dólares haga usted sus propias matemáticas y usted saquele la probabilidad obviamente esos 10 dólares sería si en el transcurso del mes y medio tanto el precio como el apr pues se mantienen en estos rangos no pero bueno lo más interesante sería que aunque bajara el apr o el porcentaje de ganancia anual pues el precio del token pues fuera incrementando entonces pues son factores que pueden tanto jodernos como hacernos ganar un poquito más es algo totalmente o muy riesgoso eso es más que la verdad como también decirles una cosa miren aquí en esta parte cada que se cumplen queda una hora con 52 para cobrar las ganancias cuando yo le doy aquí a reclamar le doy en claim me dan los 0.44 que estoy ganando por esta cantidad de edmos que tengo por aquí entonces una vez que le doy a este claim pues estos 0.44 pues se me depositan directamente en mi cartera de metamax y ahí se quedan no entonces yo lo que he hecho es el interés compuesto para subir de 13.5 a 20.68 y los he puesto a hacer staking todos los días todos los días he estado pues agregando estas ganancias lo el reclamo de por acá y por eso tengo ahora les digo estos 20.68 lo que está también para que usted lo tenga muy en cuenta y que lo piense antes de venir a hacer staking en esta plataforma con este token y usted decida comprar o no comprar este token o hacer el staking con los tokens que le regalaron pues una vez que usted decida hacer staking tiene que tener en consideración que a la hora de yo retirar de yo retirar miren vamos a ponerle aquí como si yo fuera a retirar estos 7 con este validador tengo 7.2 edmos en staking y con este si yo le pongo aquí a quitar el staking y le pongo aquí máximo a la hora de hacer este procedimiento a la hora de hacer este procedimiento la verdad es de que no los voy a tener disponibles en el instante por acá se va a abrir una ventana porque ya lo hizo uno de los amigos de por aquí se va a abrir una de la ventana una ventanita donde va a aparecer esos 7.2 que yo vine a reclamar por acá y me va a poner un contador de 14 días ese contador de 14 días terminándose 14 días una vez que yo reclame esto esto que tenemos en staking pues no lo van a pagar en nuestra cartera pero bueno eso es lo que les vengo a decir que tiene que tener usted muy en cuenta que usted a la hora de retirar tiene que hacerlo a la hora de quererse salir del staking tiene que hacerlo con 14 días de anticipación ok si usted quiere durar un mes pues tiene que tener en consideración que sus edmos van a quedarse un mes con 14 días si usted quiere venir a hacer un staking de 60 días pues necesita tener en cuenta que sus monedas van a quedar bloqueadas hasta hasta no nada más los 60 días sino 14 más porque cuando usted haga el reclamo acá en esta parte mire aquí vamos a hacer si fuéramos nosotros a destaquear un poquito más aquí dice directamente que van a quedar bloqueados sus edmos 14 días pero esto es una vez que usted quiere desestaquear yo quiero salirme de hacer staking y antes de firmar todo esto para que estos 7.2 edmos lleguen a nuestra cartera pues van a quedar 14 días bloqueados aquí en esta plataforma una vez que pasen esos 14 días pues se le agregarán esos edmos directamente a su meta más entonces eso lo tiene que tener muy en cuenta y eso pues también afecta no y tiene que tener en consideración en esos tantos 14 días esto puede variar esto es lo que nos importa el precio del edmos no no sabemos no conocemos el futuro ninguno de nosotros pero sabemos que esto que es el precio del token que aparece por acá pues a lo largo del tiempo pues ha ido variando drásticamente miren salió prácticamente llegaba a los 7 dólares vino un retroceso por acá otra vez quiso tomar impulso hacia arriba y se vino todavía para acá para abajo entonces ese es lo jodido de esto del staking el riesgo que vamos a conllevar por aquí si decidimos hacer staking que no nada más contamos con el tiempo que va a durar el staking sino también con los otros 14 días que van a quedar bloqueados una vez que querramos salir del staking entonces en esos 14 días pueden pasar muchas cosas no uno que sus edmos valgan más o dos que sus edmos valgan menos verdad entonces bueno esto es lo que les vine a traer por acá ojalá les sea de utilidad me lo decía por acá mi amigo uno de ellos recuerdo perfectamente al cual le mando un saludo a diego vergara me decía por aquí que le informara que les dijera que cómo iba con esto del staking de estos token que nos dieron por acá espero les sea de utilidad a diego pero pues también a la gran parte de la gente que venga y se interese por este token de por aquí yo les digo de antemano estoy tentado de verdad a pues meterle alguna cantidad por ahí unos 100 200 dolaritos o algunos 300 para que diario me dé unos 10 dólares de ganancia eso sería fabuloso y bueno dedicarme a esos 10 dólares diarios pues ya no es taquearlo sino primero recuperar la inversión y después pues ya dejar eso quizás hacer algo más de interés compuesto todo depende de cómo vaya yendo el token y pues también el porcentaje de ganancia anual que aparece en esta en esta página de por aquí entonces pues bueno era lo que les viene a traer por acá al que le suene chido y al que no le suene pues pues déjelo pasar de de largo pero tome en consideración pues todas las recomendaciones que por aquí le hacemos que son bien intencionadas nosotros no queremos que venga y pierda dinero nosotros no queremos que usted venga y arriesgue esa decisión directamente de usted vale pero bueno aquí voy a dejar este vídeo para cualquier cosa ya sabe primero déjeme un pinche like no sea así déjeme un like por aquí en este vídeo y luego pues un comentario o algo si tiene alguna duda yo tengo varias de por aquí y bueno la intención de este tipo de vídeos es pues ir disipando entre todos nosotros ese tipo de dudas déjeme también sus comentarios qué es lo que piensa al respecto cree que valga la pena que metamos alguno capital que usted que me ahora sí que yo les voy a pedir recomendación ustedes creen que valga mucho la pena meter o poner en riesgo algunos dolarillos invertir en este token para seguir participando con una cantidad más un poquito más grande de edmos para hacer este staking si cree que usted vale la pena dígame por qué cree que valga la pena o qué es lo que piensa de este proyecto para yo tenerlo en consideración vale bueno aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias a todos nos vemos hasta un próximo vídeo hay por cierto la gente que no ha venido a reclamar el token ya les dije vengan y reclamen porque usted puede tener una cartera de meta max y usted puede ser acreedor a este a este token y quizás no se ha dado cuenta sale nos vemos venga al canal vea el vídeo que tenemos aquí en el canal y ya se los mostré reclame el token y déjenme sus comentarios hasta un próximo vídeo adiós y